Además de los abrazos, de las lágrimas, de los recuerdos, de todos esos años vividos, un colombiano siempre debe llevar algunas cosas consigo. O como decimos los colombianos, alguna bobadita, porque nos cuesta desprendernos de la tierra que nos vio nacer y nos vio crecer. También llevamos un presente por si tenemos algún amigo, y si no, por si acaso conseguimos uno en el camino. Hola, hola a todos mis patriotas, mis colombianos, mis paisanos, mi gente bella, y a todos aquellos que también me ven desde otros países. Soy Connie Pardo y el día de hoy les traigo un videíto de viernes, algo un poco más relajado, y les voy a hablar de un tema que me apasiona, que llevo en la sangre, y es sobre las cosas que llevamos los colombianos cuando emigramos al exterior. Así que sin más preámbulo, vamos a ver. Voy a empezar por algo que no puede faltar en el equipaje de un colombiano, y que visiblemente está en este video, y es la tricolor, la camiseta de la Selección Colombia. Muchas personas se preguntarán, ¿y estos rayones qué son? Pues estos son algunos autógrafos de algunos de los futbolistas de la Selección. En el año 2016, la Selección Colombia hacía la apertura de la Copa América con Estados Unidos, jugaba contra Estados Unidos, y bueno, yo pude asistir al partido, pero días antes me fui al hotel donde ellos estaban a que me autografiaran la camiseta. Después por aquí les voy a dejar unas foticos para que vean. Y continuando con el merchandising de nuestro hermoso país, les tengo otro tipo de camisetas que nosotros traemos usualmente para nosotros, o también para algún presente, para algún amigo. Bueno, yo tenía que dejar mi ciudad en alto, y les tengo aquí una camiseta del Hard Rock de Bogotá. Miren esta con este mensaje que dice, ¡Qué rico país Colombia! Además, a mí me encanta porque es de una marca de unos emprendedores que se encuentran en Usaquén, en Bogotá, en la fericita que hacen los domingos. Les voy a dejar aquí en los comentarios su Instagram para que puedan ir a verlos. Otra camiseta de ellos es esta que dice, ¡Chévere! A mí me encanta porque es una frase muy típica de nuestro país. Colombiano que se respete, siempre tiene su pulsera, su manilla, de los colores de la bandera, que por lo general vienen tejidas a mano, así como con este tipo de hilito. Y para los que somos conductores y nos atrevemos a salir todos los días a las calles, no puede faltar nuestra Virgencita del Carmen. Para los que no saben, la Virgencita del Carmen es la patrona de los conductores en Colombia y para las personas que creen en el catolicismo. Y esta es muy especial para mí, ya que es traída de la Catedral de Sal, un lugar muy especial a tan solo hora y media de Bogotá. Y continuando con los artículos religiosos, y para los que no saben, Colombia es un país de gente creyente donde la religión aún es muy importante. Algunos traemos la Biblia porque de pronto no la encontramos en español. También hay personas que traen un escapulario. Y para los que no traemos escapulario, muchas veces traemos una estampita de la Virgen, del Niño Dios o de algún santo en el cual nosotros creemos. Para algunos colombianos no puede faltar el famoso sombrero volteado, especialmente si eres proveniente de las costas colombianas. Voy a dejar una foto del sombrero volteado para las personas que no son de Colombia y no lo conocen. Yo no tengo mi sombrero volteado, pero sí tengo un bolso que tiene los mismos patrones del sombrero. Les voy a mostrar. Y también tengo mis aretes que hacen juego y un collar. Y como colombiana que se respete, siempre debemos traer nuestra mochila. Y no estoy hablando de las mochilas mexicanas, estoy hablando de este tipo de mochilas que son elaboradas por los indígenas colombianos al norte del país, en las costas. Aparte de las mochilas que les mostré anteriormente, algunas colombianas también traemos otro tipo de bolsos que hacen alusión a nuestro país. Y pasemos a otro punto, la comida. Todo colombiano quisiera traerse el supermercado entero de nuestro país. Algo que no puede faltar y que muchas veces lo damos como presente, ya que es algo muy preciado en nuestro país, es nuestro rico café. Como muchos saben, Colombia es uno de los países que tiene el mejor café del mundo. Delicioso. Rico, 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 rico. También traemos algunos dulces como este, que se llama Coffee Delight, que son dulces con sabor a café. Y a la gente le fascina. El tradicional e infaltable, Bon Bon Bon. Otra cosa que nosotros pensamos siempre en traer, en especial si vamos a un lugar donde hace mucho frío, o hay estaciones donde en algún momento va a llegar la época de invierno, nos aseguramos de traer un rico chocolate para preparar un chocolate caliente. Y si eres colombiano, no me dejarás mentir que el chocolate caliente no queda igual en una olla normal. Necesitamos nuestra olleta con su respectivo molinillo. Y si vienes de Colombia, específicamente a Houston, ayúdame trayéndome una olletica de estas, porque con los fríos de este año le di bastante uso, y miren, ya está bastante gastadita. Para algunos colombianos es importantísimo traer el aguardiente o el guarito, como le decimos allá. Y como buen colombiano, siempre tenemos una mamá que nos dice esta frase, por si acaso, por si algo le ocurre, por si se llega a enfermar, mire mijito que yo no voy a estar allá para andarlo cuidando, así que llévese el medicamento. Y sí, cuando yo me vine para acá, yo me traje, por ejemplo, el famoso bonfies. Para las personas que no son colombianas, el bonfies es como un tipo de alcancexer, que ya trae incluido limón artificial, que supuestamente te ayuda a curar el guayao. Y no vayan a pensar que es que yo soy una persona alcohólica, de hecho, a mí no me gusta tomar, pero por si acaso. Los colombianos siempre somos personas que estamos preparados, en especial si de fútbol se trata, así que no olvides, si eres colombiano, de traer tu bandera para celebrar. Los colombianos más sentimentales, siempre traemos al extranjero algún recuerdito que nos haya dejado algún amigo, algún familiar, antes de partir. Y también llevamos en nuestras billeteras o carteras una foto de quienes más amamos. Y en tiempo de pandemia, los colombianos también traemos el infaltable tapabocas. No es fácil emigrar a otro país, siempre se extraña la tierrita, la familia, la comida, los amigos, las fiestas y todos los momentos gratos que se viven en nuestro hermoso país. Y cierro este video diciéndoles que los colombianos somos gente berraca, gente trabajadora, que siempre está buscando lo mejor para su país. Si eres colombiano y te sientes identificado con alguna de estas cosas que mencioné, o si conoces otras, déjamelo saber en la cajita de comentarios. También si eres de otro país, cuéntame, ustedes qué llevan de su país o qué traen al extranjero. Una vez más, no te olvides de suscribirte a mi canal, dale like si te gusta este tipo de videos y también activa la campanita para que te llegue la notificación de los próximos videos que suban. Les envío un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima. Adiós.